Amazon.com dio a conocer su nuevo lector de tarjetas de crédito y una aplicación móvil para los negocios tradicionales en el último paso del vendedor minorista por Internet para expandirse del mundo virtual al real. El nuevo sistema de pago, llamado Amazon Local Register, daría a la empresa datos cruciales sobre cómo compran los consumidores estadounidenses en el mundo real. Más del 90% de las ventas minoristas en Estados Unidos aún se realizan en tiendas físicas. Con este dispositivo, la compañía compite con una serie de rivales, entre ellos la empresa Square, que popularizó una llave electrónica de pagos que permitía a pequeñas y medianas empresas, como las de venta ambulante de comida, cafés y entrenadores personales, aceptar rápidamente tarjetas de crédito y débito. Amazon espera atraer a pequeños negocios, en parte imponiendo tasas más bajas que Square y la filial de eBay Paypal. Según la empresa, aquellos que se apunten al programa de Amazon antes del 31 de octubre serán tasados con 1.75% de cada tarjeta leída hasta enero del 2016. Para aquellos que firmen después de octubre, cobrará 2.5% de cada transacción, un porcentaje menor al 2.75% de Square y del 2.7% de Paypal. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno. Un saludo.